qué onda mis amigos del youtube aquí su compa en la chote subiéndoles unos trucos escondiditos que andan por aquí en este carro este vamos rápidamente con unos dos tres truquitos que tiene el carrito para que ustedes sepan si van a si quieren cambiar esto de aquí de fahrenheit for sales por sales para celsius este botón de esgelo pistado como cinco segundos uno dos tres cuatro cinco ya se cambió a celsius y si lo quieren cambiar a fahrenheit déjenselo pistado cinco segundos 1 2 3 4 5 este es un truco el otro truco es si vas escuchando una música y quieres apagar el estéreo para que no estires el volante que es algo aquí está el botón no sé por qué no se entiendes pero como que les voy a enseñar aquí está el botón cerquitas para apagar la música entonces por decirse aquí vas este usando tu gps si quieren ver este vídeo del gps y todo esto que es la conexión para cómo conectar tu smart aquí a la pantalla vayan a mi canal suscríbanse del like tiren paro y ahí está el vídeo este en mi página para que lo busquen los invito a todos que se suscriban totalmente gratis si vas y quieres este apagar la música que te como les digo aquí está el botón para apagar la música aquí este botón de mode déjase la pista se apagó la música y sigues este en tus funciones del gps y todo eso ahora si la quieres prender para atrás una pisadita y sigue tocando ok ahí están dos este trucos o mucha gente me preguntaba cómo se conectaba el cruisin control de los carros el cruisin control es bien importante cómo saberlos conectar le puchas cruisin control y si vas este ya se prendió ya como ustedes miraron cruce porque lo había puchado aquí este ahora después de que lo conectes este le vas a conforme vas a por decir a 30 a 30 40 millas por hora para que no estén batallando si lo haces este para arriba no se va a activar tienes que pusir el cruisin que se prende el foquito verde y si vas a 30 millas este se le baja una vez y automáticamente te va a salir de aquí el botoncito otro otro foquito verde y se va a se va a activar automáticamente el déjalo un poco así y automáticamente se va se va como les digo le puse en cruz ya después de que se ponga cruz se va a aparecer el foquito verde que tenemos aquí en el tablero si vas a 30 si este se lo haces para arriba no se va a activar este tiene que ir para abajo una vez y te va a salir un botón un poquito verde a un lado del que ya se activó así es como se activa para arriba no para abajo pero acuérdate que tienes que puchar este primero cruce pasa 30 este para abajo y automáticamente se activa el cruce en control o para que el carro vaya solito pues sin que uses el acelerador ahora si quieres subir la velocidad le das una vez cada cada botón para arriba es una milla si vamos a 30 y va el carro a 30 le das una vez va a subir a 31 toma poquititos un segundo dos segundos para cambiar no cambia instantáneamente para que lo sepa no se desesperen y le suban hartas veces entonces este si quieres ir una milla por si eres a 35 y vas a 30 aquí le haces 1 2 3 4 5 y te esperas y el carro solito va este le digo toma unos segundos y va a subir a 35 si quieres bajar los dos millas que vaya 33 y vas a vas a 35 1 2 y se baja 33 como les digo toma 12 segundos como 2 a 3 segundos para hacerlo no es instantáneamente para que hay pues no cambia de volada o sea no cambia el instante pasa 35 quiere decir a 33 1 2 dale un par de 3 segundos 4 segundos y se baja a 33 quieres ir a 40 aquí les subes cada milla es una picada para que ustedes sepan cómo activar el cruce en control y aquí en la pantalla tenemos otro truquito que es este para ustedes también para la cámara de reversa cuando echa la cámara de reversa aquí están ven el audio lo hago y no se baja la música que eso mucha gente le gusta para mí en lo personal te les voy a enseñar este nos vamos a a sonidos y en sonidos nos vamos a ir a prioridad este es para cuando vas está en la música ahorita así y te subes al express vas a 30 40 50 millas y conforme sube la velocidad el estéreo se sube poquito con lo cuando sube la velocidad y cuando la bajas poquito se baja si le pones atención si vas a notar la diferencia y si no no la vas a notar pero si la vas a notar luego luego este es para esto si lo activas no va a pasar eso si activas este sube la velocidad sube poquito el radio baja la velocidad baja poquito el radio este este botón es el que les digo cuando ponen la cámara de reversa como ahorita está la música ahorita y si yo le pongo la cámara de reversa fíjense cómo se va a bajar la música si notaron la diferencia poniéndole parking se va a subir miren se oyó poquita la diferencia esto es para la gente que se echa de reversa y se baja la música y no le gusta mucho mucha gente le gusta tener la música alta cuando se echan de reversa y no saben cómo hacerlo este es para eso este se lo quitas y automáticamente cuando le subas el volumen rezo al carro le pones reversa la música va a seguir igual de alta no se te va a bajar y si quieres que se te baje yo en lo personal me gustaría traerlo prendido porque porque prendido se baja la música para que estés más alerta a los espejos para que estés más alerta a la cámara y no vayas a tener un accidente que yo siempre prefiero traerlo este prendido para que va a poner un poquito más de atención si hay niños o si hay carros o gente mayor de edad que a veces no pueden avanzar rápido y eso a veces no oímos y o a veces animalitos como un ardillo un gato pueden estar abajo nos echamos de reversa los podemos atropellar y no nos vamos a dar cuenta por la música eso es bien importante traer este prendido pero como quiera me habían preguntado cómo se sacó que ahí está para que la gente me preguntó y este es el vip el vip quiere decir para quitar los vip de todo es que mira ahorita ya no ya no ya no suena si ven lo puchas que me gusta traerlo prendido y hace su sonido eso eran las cositas que tenían por ahí este ya saben este tengo el vídeo de cómo conectar todo esto a tu a tu pantalla váyanse a mi canal y ahí lo voy a tener este lo voy a tener este cómo conectar tu android a tu pantalla tu gps tu pandora todo eso váyanse a mi canal los espero con su like que se suscriban toda la gente es bienvenida a mi canal totalmente gratis y bienvenidos a mi canal toda la gente nueva y saludos a mis suscriptores y fierro masizo parientes vámonos 3 2 1 1 2 3